noticia de último minuto república dominicana puerto plata la carretera de puerto plata cerca de sabana piedras una camioneta se mete debajo de la cola de una patana en lo cual hay hecho que lamentar de persona gravemente es herida y también persona fallecida el corresponsal que sube las noticias estarás dando mejor informaciones con el hechos ocurridos y desde el lugar donde es aconteció el hecho un hecho muy lamentables donde lamentamos el caso pedimos a los familiares tener paz y pedir sobre todas las cosas al dios todopoderoso lamentamos este hecho un hecho muy lamentable donde es una para trozos accidente dejas una persona fallecida esta gente mi gente que nos siguiendo su presencia encontramos lo que excepto río piedra donde lamentablemente ha ocurrido un terrible accidente donde pues un aguagua que se trasladaba con una persona fue pacto con la parte de trasera un camión y lamentablemente hay una joven fallecida dentro dentro del vehículo que trae nuevamente hay una persona fallecida en este accidente aquí en lo que ese sector río piedra después del cementerio perdón llegando el puente río piedra villamagante ahí dentro hay una joven que lamentablemente pues perdió la vida en este trágico accidente aquí la tarde de hoy según nos han informado supuestamente las personas son del municipio de río san juan esto es un hecho esto es un hecho pues consternante compartan la transmisión por favor en el tren nuevamente hay una joven fallecida en este accidente aquí en el sector villamagante llegando al puente de río piedra llegando al puente de río piedra aquí así así es la persona que viene en el camión es la persona que viene en el camión usted es la persona que viene en el camión le traigo mi gente nuevamente es un accidente ocurrido aquí en villamagante próximo al puente de río piedra donde hay una persona fallecida una joven está fallecida tras que esta guagua que ustedes ven ahí impactara con la parte trasera de este camión y lamentablemente ahí dentro está la joven que falleció no podemos acercar tanto el teléfono ustedes saben porque por el protocolo que nos dice la aplicación de facebook y también para respetar pues a los familiares compartan la transmisión por favor vamos a continuar pues llevando a cabo esta transmisión de la gente que viene en el camión ok reiteramos mi gente nuevamente este accidente ocurrió hace unos minutos aquí en lo que es el tramo carretero río piedra villamagante donde hay una joven fallecida aún desconocemos de quién se trata pero supuestamente no informan supuestamente no informan que las personas son del municipio del río san juan ok vamos a mostrar nuevamente vean el vehículo ahí que iba cargado pienso que vamos a observar la puerta de San Juan ok ya escuchamos la palabra de nuestro amigo Gian Carlos que dice que esas personas son de la puerta por ahí del municipio del río San Juan esperamos nuevamente esperamos nuevamente a una joven fallecida quien lamentablemente pues no tuvo suerte en este accidente pueden ver como esa guagua se metió debajo de ese camión esto es villamagante distrito municipal villamagante municipio de Gaspar Hernández ya las autoridades están aquí también varias personas pues tratando de ver si pueden sacar el agua de la parte baja del camión para poder sacar el cuerpo lo mismo pues llevaban una carga de naranja pero lamentablemente sucedió este hecho esto es villamagante distrito municipal villamagante municipio de Cabecera Gaspar Hernández ahí podemos escuchar la joven o sea la joven que falleció la dama que falleció iba con su esposo ese señor que pueden ver ahí está hablando por el teléfono lamentablemente esta es la situación que se da en este momento es lamentable es lamentable es lamentable disculpe a pesar de la situación nos puede explicar realmente qué fue lo que pasó qué fue lo que sucedió realmente que venía un camión de aquel lado y cuando vino a la agricultura me venía ahí y se redució pero no pude hacer nada se valoró para la pista usted le metió abajo la pista mojada la pista mojada ¿cómo se llamaba la joven? la joven ¿cómo se llamaba? le decía Chavo ¿de qué sector son ustedes? no sé por su nombre Palmarito Palmarito de San Juan ¿por qué su nombre? feliz que no me conoce usted también venía en La Guagua también yo he hecho eso y yo estoy en mi casa que he querido ¿tenían cuatro personas? sí, cuatro muchas gracias bien, ahí escuchamos las palabras ahí escuchamos las palabras por parte de una de las personas que también venía en el vehículo los de cuatro personas una persona salió fallecida y tres pues resultaron un herido y dos personas ilersas el esposo de la joven que se encuentra ilersa gracias a Dios el señor que está allá lo pudimos escucharlo ahí así también la joven que lamentablemente falleció y el joven que se encuentra en el hospital ya se encuentra aquí la asistencia vial los bomberos brindando pues el apoyo necesario compartan la transmisión mi gente por favor compártanla entonces nuevamente este accidente ocurrió en Villa Magante esto es el distrito municipal de Villa Magante donde ocurrió el accidente como pudimos escuchar las palabras del señor que también venía en el vehículo venían dos camiones a pesar de este bajando y otro que venía hacia arriba y lamentablemente él redució y la pista mojada las guaguas no pudieron hacer absolutamente nada y se le estrellaron en la parte de abajo dejando a la joven fallecida esto es algo concernante lamentable que los palmaritos palmaritos pueden ver la gran cantidad de personas que se encuentran aquí como siempre ustedes saben las personas se trasladan para observar que no sean muy familiar y así por el tiempo esto es Villa Magante distrito municipal de Villa Magante es lamentable la situación también se encuentra aquí miembros de la 16 así va el acontecimiento hasta el momento bien continúan pues los bomberos tratando de sacar la guagua de la parte baja del camión pero nuevamente donde se encuentra la joven que falleció en este lamentable accidente la tarde de hoy miércoles 13 del mes de diciembre la persona fallecida andaba junto con su esposo también se encontraba con un señor que lo pudimos escuchar hace un momento quien expresaba sus palabras sobre lo sucedido y otro joven que también se encuentra herido que fue trasladado al hospital Manuel de Luna del municipio de Gaspar Hernández lo mismo son de Bayita perdón de Bobita Bobita municipio Río San Juan una persona herida una fallecida y dos personas ileridas el esposo de la joven salió ilerida en conjunto con un señor así es comparte la transmisión mi gente tengan cuidado ahí mamá te cuento las antenas que me voy a ir bien prende 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 oye ahora que se está prendiendo agua que se está prendiendo el vehículo corran corran se está incendiando el vehículo un tigre señores por favor a quien me está llamando estamos transmitiendo en vivo aguanta ahí está por ahí adelante el esposo el vehículo de ella el vehículo hay una pataja para arriba que la hagan todo otro patrón que se está el vehículo hay una pataja se está en la pataja de la pataja de la pataja de la pataja No podemos coger la llamada en estos momentos. Ahí pueden ver, mi gente, ese lamentable hecho. Retiro nuevamente, las personas son de Bobita. Palmarito, perdón. Siempre me equivoco, Palmarito. El municipio del río San Juan. Retiro nuevamente, vamos a retirar nuevamente la información. Estas personas venían con una carga de naranja. Venían con una carga de naranja. Y venía un camión, según le explicó el señor, que también estaba en el vehículo. Al subir un camión en la parte baja, ellos también bajaban. Y ese camión venía delante de ellos. Al tratar de batir al otro camión, frenó de un pronto y lamentablemente, con la pista mojada, lloviendo. Fue lo mismo de la guagua, no obtuvo tiempo a nada. Y lamentablemente, con la pista mojada, ustedes saben que la goma no agarra nada. Y dejó este hecho, donde esta joven falleció. Iban cuatro personas. El esposo de la joven que falleció, también un señor y otro joven que resultó herido, que se encuentra en el hospital de Gaspar Hernández, Manuel de Luna. No habían cuatro personas. Un herido y... Y dos personas y esa. Y esa fallecida. Vamos. Vamos a mostrar la cara, mi gente. No la podemos mostrar. No la podemos mostrar la cara. Es que es un hecho demasiado lamentable. Y aparatoso. Esto es Villamagante, próximo al puente que divide con Río Piedra. Y esta es la situación que se presenta. Lamentablemente, en este momento. No, yo no sé dónde está. Estaba allá adelante. Y, como ustedes saben, por el protocolo, pues no podemos presentar el lado donde está la cara de la persona fallecida. Porque no pueden, pues, cancelar la cuenta. Y ahí sí es difícil. Esto es el distrito municipal de Villamagante, mi gente. Las personas son de Palmarito, Río, San Juan. Sí, así mismo, también esta mañana ocurrió un accidente ahí en la zona del kilómetro uno. Pero gracias a Dios, en ese no hubo nada humano que lamentar. Estas calles tienen que intervenirla. Porque lamentablemente ya estamos cansados de promesas y todo el tiempo es lo mismo. Y personas perdiendo la vida. Causa a las malas condiciones de la misma. Estas personas, pues, que iban a llevar lo que era una carga de naranja. Y iban a llevar la carga de naranja. Pero lamentablemente dejó este lamentable hecho. Aquí, en lo que es Villamagante. Municipio Gaspar Hernández. Algo muy lamentable. La situación. Bueno, hemos repetido que es la zona de Palmarito. del municipio del municipio del río San Juan. Ahí podemos ver los bomberos. El cabezado por Martín, donde se encuentran, pues, tratando de ver cómo pueden sacar el cuerpo. El cabezado por Martín, donde se encuentran, pues, tratando de ver cómo pueden sacar el cuerpo. No lo puedo grabar. No podemos. Yo sé que muchas personas quieren ver los que están ahí, como las condiciones, pero ustedes saben que no podemos por protocolo. Ya hace un mes atrás me bloquean la página por un tiempo. Causa a lo que fue un caso similar. Lamentablemente, por eso no podemos, pues, presentar las condiciones en las cuales está el cuerpo. Bien, ya sacan el cuerpo. Vamos a esperar que los tapen. Bien, ahí está el cuerpo. Lamentablemente, donde la joven perdió la vida. Ahí podemos observar. Ahí está el cuerpo de la persona. Ahora, vamos. Esto es lamentable, mi gente, aquí en Villamagante. Las personas son de Palmarito, municipio de Río San Juan. Iban cuatro personas en el vehículo, donde resultó la joven, la esposa del chofer. La esposa del chofer, pues, perdió la vida. Resultó un joven herido. El señor que está aquí, que lo pueden ver ahí, gracias a Dios, no le pasó nada. La esposa del chofer. Míjate, chofer. Míjate, chofer. Míjate, chofer. Míjate, chofer. Míjate, por ahí. Así va la situación hasta el momento. Ejevito. Out the side, mi gente. Hecho lamentable. No los conocemos. No sabemos quiénes son, pero sí tenemos la información que son de los municipios de Río San Juan. De la parte rural, presuntamente de Palmarito, esa zona por ahí. El señor, no recuerdo bien cómo fue el que me dijo que se llamaba. El que andaba con ellos. Porque eran cuatro. Hay un herido en el hospital, el esposo de la muchacha, que está por ahí adelante, y el señor que está allá. Véalo aquí. Así va la situación, mi gente. Bueno, según nos informaron Carlos, el señor que venía también en el vehículo, donde falleció la joven, que eran cuatro personas. Pues, el camión supuestamente estaba parado acá, los cuales se encontraban haciendo, en términos dominicanos, como decimos. Y venía otro camión subiendo de la parte de Gaspar Hernández, y ellos bajaban de Río San Juan. Y lamentablemente no tuvieron tiempo a nada, con la pista mojada. Cuando quisieron frenar, la goma siguió en derecho. Y ya ustedes pueden imaginarse lloviendo, qué ha acontecido. Y lamentablemente quedó la joven fallecida. Agradecemos a todas las personas que han seguido esta transmisión. Por eso también les pedimos que compartan la misma. Compartan la transmisión, mi gente. Compartan la transmisión. Bien, mi gente. Aquí hemos podido observar este lamentable hecho. Aquí en lo que es el Distrito Municipal de Villamagante. Eterno nuevamente. Donde cuatro personas que se trasladaban con una carga de naranja. Pues, un accidente donde deja a una joven fallecida. Según la información que manejamos hasta el momento, por parte de una de las personas que se trasladaban. Pues, ellos venían bajando. El camión estaba parado. Y venía otro camión de la zona de Gaspar Hernández. Y lamentablemente, con la pista mojada, lloviendo. Quisieron frenar, pero no pudieron. Y impactaron en la parte trasera de este camión. Que pueden ver aquí al lado mío. Y arroz. Cosibao. Y lamentablemente, pues, quedó la joven fallecida. Así va la situación hasta el momento. De la zona de Bobita, Palmarita, algo así que me dijeron de San Juan. Pueden ver las condiciones en las cuales quedó el vehículo. Es lamentable, mi gente, la situación. Nadie quiere que a nadie le pase nada. Porque, imagínese usted. La vida es algo bello que Dios nos regala. Pero lamentablemente, sabemos que no somos eternos. Una familia conternada. Desconocemos si la joven tenía hijos. Pienso que sí. Porque ya tiene una edad un poquito más o menos avanzada. Y es triste y lamentable la situación. Así quedó el vehículo. En esas condiciones quedó el vehículo. Muy penoso, este caso. Caso triste y lamentable. Así está la situación, el acontecimiento. Este señor que ustedes pueden ver ahí, andaba también en ese mismo vehículo donde falleció la joven. El esposo de ella, no sabemos en qué lugar se encuentra. También andaban con otro joven, el cual también resultó herido. Y está en el hospital. Cuatro personas que se trasladaban en este vehículo. Y una persona, pues lamentablemente, perdió la vida en el mismo. Esto es el distrito municipal de Villamagante. Municipio de Cabecera Gaspar Hernández. Donde, pues, esa persona que lamentablemente perdió la vida en la joven de la zona del municipio del río San Juan, la parte rural, un hecho muy lamentable, consternante, que lamentablemente deja lo que es la Navidad 2023 en el municipio de Gaspar Hernández, distrito municipal de Villamagante. Una calle muy estrecha. Y así es la situación. Vea el señor aquí, vea el señor allá. En la gorra negra. Matrón, que venga acá. Señora, la madre que más baila mucho, que se ha visto documentos de ella. ¿Y dónde está el esposo de ella, la muchacha? ¿Esta por ahí? ¿Dónde, yo, don? ¿Qué es el señor? Sí, oye, son de Palmaritos. Palmaritos, dice Juan. Ahí escucharon. Las personas son de Palmaritos, tío San Juan. Esta es la situación. Bien, como hemos escuchado nuevamente, ya confirmado que las personas son de Palmaritos, del municipio del río San Juan. y lamentablemente es penoso la situación. Es penoso. Pero todo bajo la voluntad de Dios. Esto es Villamagante, distrito municipal de Villamagante, municipio de Gafara Hernández. A las personas que se conectan ahora, pues hay una persona fallecida, una joven, que es de la zona de Palmaritos, quien se hacía acompañar de su esposo. Y dos personas más, también un joven que resultó herido, que se encuentra en el hospital, Manuel de Luna. y el señor que pudimos observar hace un momento, que nos explicó cómo sucedió el accidente. Aquí se encuentran lo que son los bomberos, encabezados por su director, Martín Martínez, que lo pueden observar. también la asistencia vial y un miembro de lo que es de la DGC. Es lamentable, mi gente, la situación. Vamos nuevamente a resumirle para que puedan tener, pues, el conocimiento. El accidente, según informó el señor, ya de una edad avanzada, que también se trasladaba en el vehículo, acompañado también de un joven, el cual resultó herido, el esposo de la joven, el cual, gracias a Dios, se encuentra inglesa, y la misma que falleció, pues, no explicaron, o no explicó, que ellos venían de la zona de Palmarito, de San Juan, y el camión estaba parado, parece que las personas estaban haciendo su necesidad normal, y venía un camión de la parte de Gaspar Hernández, y lamentablemente, lloviendo, que sabemos que ha estado lloviendo, pues, lo mismo, cuando quisieron venir a prevenir, ya no había tiempo para nada, porque con la pista mojada, con los frenan, la goma, como quiera, sigue en derecho, y lamentablemente, este fue el resultado, que dejó, este accidente, así que, es un poco, complicado, lamentable, y por eso, siempre debemos, de andar, cuando está lloviendo, y aunque no esté lloviendo también, bajo, el exceso de velocidad, porque, estos son los, lamentables hechos, que dejan esta clase de resultados, es lamentable, mi gente, las personas, del camión, están en el cuartel, ustedes saben, que siempre, en estos casos, cuando la persona, se queda, se sale todo de control, porque nadie tiene la culpa, de que, nadie quiere chocar a nadie, y nadie quiere que, nadie muera, bueno, hay personas, que si viven de eso, pero lamentablemente, en este caso, es penoso, y nadie quiere que, nadie tenga un accidente, y así, por el estilo, fueron retirados, el cuerpo, fue retirado, por parte de los bomberos, del municipio, de Gaspar Hernández, quien, pues, se encuentra aquí, vamos a hablar, vamos a conversar, con encargado, Martín, Martín, como encargado, los bomberos, tienes que decirnos, respeto, bueno, hace aproximadamente, unos 15 minutos, y recibimos la llamada, la segunda que iba pasando, que había un accidente, y que había una persona en 29, pero una vez, nos apersonamos, al sitio, al lugar, y cuando llegamos, confirmamos que sí, que había una persona en 29, y un herido, el herido está en el hospital, no había luz, explícale a la persona, que significa 29, porque ya no lo entienden, bueno, en 29, el código de nosotros, es una persona fallecida, en este caso, una fémina, ok, en la zona de Coppellitos, de San Juan, me dicen que es de Palmarito, Palmarito, si, Palmarito, tenemos los datos específicos, lo estamos recopilando, en breve, les daremos más informaciones, ok, Martín, muchas gracias, bien, ahí escuchamos las palabras, del coronel, del intendente, de los que es, los bomberos, del municipio de Gaspar Hernández, Martín Martínez, quien nos detalla un poquito más, sobre el lamentable hecho, pues, al parecer, lamentablemente, continúan a llegar los familiares, de la persona, lamentablemente, ya inician a llegar, parte de los familiares, este hecho lamentable, mi gente, algo muy penoso, triste, muy lamentable, nada, mi gente, para nosotros, es más que un placer, haber llevado las informaciones, acá donde ustedes, a los lugares, donde se encuentran, como siempre, pues, agradeciéndole, a todos ustedes, por haber estado, en sintonía, con nosotros, en este lamentable hecho, un hecho, muy lamentable, esto es, Villa Magante, distrito municipal, Villa Magante, municipio de Cabecera, Gaspar Hernández, las personas, son de la zona, de Palmarito, del municipio, de Río San Juan, vamos a detallar, nuevamente, antes, de dejar, la transmisión, esta persona, usted ve ahí, venía también, en el vehículo, el señor que ven ahí, venía en el vehículo, quien se hacía, acompañar, de la joven, que lamentablemente, pilló la vida, así también, del esposo, del esposo de la misma, y otro joven, que también está herido, y se encuentra, en lo que es, el hospital Manuel Luna, según la información, que nos dio, fue que, el camión, que podemos observar allá, estaba parado ahí, entonces, venía otro camión, de la parte baja, de Gaspar Hernández, y, ustedes saben, que con esta lluvia, se hace difícil, que la goma, que la goma, agarren, y, trataron de frenar, pero lamentablemente, estaba cayendo lluvia, y, este fue el resultado, que dejó, este accidente, de una joven, fallecida, ha sido mi gente, todo, por la tarde de hoy, tras, esta transmisión en vivo, tras, esta transmisión en vivo, lo mismo, pues venían, venían, venían con una carga, con una carga de naranja, lamentablemente, lamentablemente, al parecer, ese es el esposo, de la joven, al parecer, ese es el esposo, de la joven, que falleció, allá, 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 es lamentable, mi gente, la situación, que se está viviendo, en este momento, aquí, en el distrito municipal, de Villamagante, es muy lamentable, la situación, ahora, ahora, sí, mi gente, me despido, gracias por todo, y que tengan, un feliz resto del día, feliz tarde, de parte de Iván Duarte, gracias. Gracias. Gracias.